Ahora que ha pasado mucho tiempo Desde que me dijo que no la buscara mas De mi mente no he podido apartarla Al contrario su recuerdo crece cada día mas Y a ti, solitario, lamentando mi dolor Arrepentido haber desconfiado de su amor Por mas que trato no puedo arrancarla de mi corazón Y la llamo llorando de desesperación No me contesta y muero de dolor Aunque se le sobra que nunca volverá Porque ella ya me olvidó Solamente queda un camino para mi No es el que me lleva a la resignación Pero ese camino esta prohibido para mi Porque en ella se quedo mi amor Y a ti, solitario, lamentando mi dolor Arrepentido haber desconfiado de su amor Por mas que trato no puedo arrancarla de mi corazón Y la llamo llorando de desesperación No me contesta y muero de dolor Aunque se le sobra que nunca volverá Porque ella ya me olvidó Solamente queda un camino para mi Y es el que me lleva a la resignación Pero ese camino esta prohibido para mi Porque en ella se quedo mi amor Solamente queda un camino para mi No es el que me lleva a la resignación Pero ese camino esta prohibido para mi Porque en ella se quedo mi amor No, 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 no No, no, no No, no, no No